Una muy buena noticia, tenemos en contacto, en comunicación al embajador dominicano en China, su excelencia Bruno Nicarabito, que tiene muy muy buenas noticias. Buenos días embajador, buenos días, adelante, cuéntenos. Buenos días Pablo y a todo el equipo latinal, un placer estar con ustedes. La situación de nuestros estudiantes, ¿cuál es la situación? ¿Se van? ¿Hacia dónde se van? ¿A qué hora se van? ¿Es cierto que se van? Por favor. Sí, bueno, estamos precisamente en este proceso, en este momento. Los estudiantes están ya, se encuentran en el aeropuerto de Wuhan, como fruto de unas conversaciones del canciller Miguel Vargas con el canciller de Ucrania. El canciller de Ucrania decidió dar la petición que le formuló el canciller Vargas de evacuar a los estudiantes nuestros desde Wuhan, conjuntamente con otros estudiantes de América Latina y ciudadanos de Ucrania. El vuelo está programado para salir a la noche. El avión ya está por hacer... Repítanos la hora embajador. Repítanos la hora embajador. ¿Aló? Repítanos la hora, por favor. El avión está previsto salir 22 horas, pero tiene un pequeño retraso en el avión que viene a recogerlo y debe estar saliendo tipo 12 de la noche aproximadamente, o antes posiblemente. Pero ya es confirmado, ya los estudiantes están en el aeropuerto, hicieron todo su chequeo. Hasta el momento los 5 se encuentran en perfecto estado de salud. Y bueno, no es más que agradecer al gobierno de Ucrania por este hecho. ¿Embajador? Por la República Dominicana y... Embajador Garavito, ustedes se harán cargo de los estudiantes en Ucrania. La cuarentena corre a cargo del gobierno dominicano. Bueno, el canciller Vargas habló con el canciller Ucrania, no conozco los detalles del acuerdo que hicieron, pero hasta el momento ya ellos van a estar conjuntamente con otros estudiantes y ciudadanos en un hotel de salud que está muy... licuado para estos cines a unas 5 horas de la ciudad de Quillén. Embajador, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta muy buena noticia en estos momentos. Muchísimas gracias. Bueno, un placer a ustedes y yo sé que esto le va a dar buena tranquilidad a la familia de ellos y a todos los dominicanos que estuvieron muy atentos y a ustedes también sobre la situación de estos estudiantes. Un placer estar con ustedes. Gracias.